Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puedes salvar. Él promete llevarme a vivir, donde siempre me pueda mirar. He pegado la batalla al Señor, le diré en mi carrera el terminar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Por aquellos que no tienen fe, en el mundo tendrían que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla al Señor, le diré en mi carrera el terminar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar. Con la gloria que Cristo ha venido, a su pueblo le tenga que dar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias!